G-G-G-Galaxy G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G G-G-G-G-G-G-G-G-G G-G-G-G-G-G-G-G-G Porque me la dio, me la dio, me la dio Y se la di, se la di, se la di Y me mató, me mató, me mató Y me morí, me morí, me morí Y yo estoy loco por hacértelo otra vez Otra vez pa' que tú me lo hagas a mí Lo que tú me hiciste me gustó, me gustó, me gustó y me volví a ir pa' ti Yo también te la di, se la di, se la di, se la di, se la di Se la di, 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 se la di Y me llame la vuelta a ser así Y yo pensaba que lo hacía rico Y me mataste presi diariamente Tu día no es mi válido Es tu bebé, 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 es tu be es tu baby, 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 sé lo que más es yo. Si moriría, no hay que arrepentirte yo, contigo estaría, oh. Pero esto se acabó, pero esto se acabó. Yo que pensaba que lo nuestro es infinito Ya nunca más yo lloraría por ti Pero que yo vuelve, mami, que te necesito Yo no me imaginé enamorarme así de ti Ay, dime que tú quieres que te... Dime que tú quieres que te... Dime que tú quieres que te... Bájame pantalón pa' que te suba la salita Dime que tú quieres que te... Dime que tú quieres que te... Dime que tú quieres que te... Bájame pantalón pa' que te suba la salita Ay, caca, capita, besito na' más Que soy señorita Caca, capita, besito na' más Que soy señorita Chau gán, chau gán Chau gán que por ahí... Nero sé lín Chau gán, chau gán Chau gán, chau gán Chau gán, chau gán, chau gán Ella es Coralina, coqueta y traviesa Tiene un defecto, le gusta la fiesta Ahí pa' los babos, le gusta el problema Y cuando se prende, se va con cualquiera Ella es Coralina, coqueta y traviesa Tiene un defecto, le gusta la fiesta Ahí pa' los babos, le gusta el problema Y cuando se prende, se va con cualquiera Oye que yo, con quien for hoy Con quien for hoy Con quien for hoy Hoy estoy pa' que inveta con cualquiera Me voy a ir con quien for hoy Con quien for hoy Con quien for hoy Hoy estoy pa' que inveta con cualquiera Me voy Con quien for hoy Con cualquiera yo me voy Yo me voy Oh, lele Oh, la, la Aunque caigo aquí Es pa' ti na' más Oh, lele Tanque bueno, hay maná Tulo no hay maná Hay maná Hay maná Hay maná Hay vayas a to' mundo Es poco toní Hay vayas a poco toní Miami no hay maná Bueno, hay maná No hay maná Buá no hay maná Uh no hay maná Oh, lele Disculpa no hay maná Naي maná Naım7 ma não Ay maná Di tigo hay maná Pata no hay maná Canega no hay maná Pero no hay más nada, poquito no hay más nada Mano, 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 completo Mano, mano, no hay más nada ¿Ey? Pila a toda esa gente que le pregunte A su buraco no es su papá 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 No hay más nada, no hay más nada No hay más na', no hay más na' No hay más na', no hay más na' Este es el ruido, mi hijo, la candela viene atrás La candela viene atrás La candela viene atrás No hay más na', no hay más na' facility, pa' que me piden a mí Que yo soy mami Pa' que le tiran a Coquito, que es mami Pa' que le piden a Manu, Manu, que es mami Pa' que le tiren a canegas vaga Que son mami, que son mami Que le mando el pajar Muñeguita, muñeguita, muñeguita Esto es Candela y Viga Viga